Es un verdadero honor entregar el premio Espíritu de la Esperanza a Daddy Yankee. ¡El Grupo Manea! ¡Flex! Enrique Iglesias Gloria Andrévi ¡Flex! Enrique Iglesias ¡Geney Rivera! ¡Maja! ¡Aventura! Los líderes ¡Aventura! ¡W! ¡Yan P! ¡It's all up to you! ¡It's all up to you! ¡It's all up to you! Si mañana te vas Mañana te olvido Solo te olvido Si mañana me amas Me escapo contigo ¡Yo quiero a todos los latinos con los buenos ríos! ¡Fiesta! Enrique Iglesias ¡Wixin y Gendéz! ¡Capas de la Sierra! ¡Aventuras! ¡Luis Ponsi! ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Es un gusto presentar el premio de trayectoria artística al maestro Carlos Santana! ¡Hotland Song canción del año es... ¡Flex! ¡Flex! ¡Woo! ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Tien! Y es que te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero